Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. ¡Talleres! 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 Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. ¡Talleres, locura y pasión! Con el equipo periodístico de Frecuencia Alvis Roja, empieza Talleres, locura y pasión. Esta noche es hora de que se hace cambiar, el tiempo pasa pronto y todo tiene seguridad. ¡Suscríbete al canal! Siento tu voz en las cámaras de la iglesia, en la ascensión Siento tu voz en la venida, en esta plaza, en este sol Sos como un duende de mi color, sos como un sueño que ha vencido al tiempo Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro pueblo y vos Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo Vamos, la llena es corazón, hay un grito en el tablón, tan que rojo un sentimiento Vamos, la llena es corazón, en el sur una pasión De escalar un solo amor Vamos, la llena es corazón, hay un grito en el tablón, tan que rojo un sentimiento Vamos, la llena es corazón Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Talleres Locura y Pasión Por el aire de Estación 1550, los saludamos en esta noche de domingo del 28 de abril Donde nos encontramos en el aire de AM1550 KHz Para compartir juntos una nueva emisión de Talleres Locura y Pasión Que está próximo en esta semana a cumplir sus 15 años al aire, ininterrumpidamente El primero de mayo estaremos celebrando los 15 años de continuidad Esto va a ocurrir de acuerdo a lo que tiene que ver con nuestra historia Como un acontecimiento importante para la vigencia de un programa Que mantiene a lo largo de estos 15 años La persistencia en el aire y de manera ininterrumpida Ustedes sabrán, solamente en algún lapso de lo que es el verano Allá por el mes de enero, en estos últimos años Hemos entrado en receso, pero a lo largo de cada año del 2004 Allá cuando arrancó por un primero de mayo A esta parte hemos mantenido la existencia semana a semana Junto al simpatizante de Talleres Por supuesto con alguna excepción lógica En lo que tiene que ver también con la programación de las emisoras Por las que hemos pasado, por FM Fuego Por Radio Cadena M1470 O por esta estación 1550 Donde a veces las circunstancias se imponen de acuerdo al calendario De las demás transmisiones que conviven junto a nosotros Que forman parte de la grilla de la programación En este caso de la radio Nos obligan a desplazarnos algún domingo A no estar al aire Pero la vigencia está Más allá de alguna excepción De lo que hace, insisto con esto A la programación propia de la emisora Hemos mantenido a lo largo de estos 15 años La condición de hacer un programa Que ininterrumpidamente informe sobre talleres Con opinión, con debate Con la participación del oyente Por supuesto con el disenso Del que pueda estar escuchando del otro lado O el consenso De aquel que de alguna manera piense de la misma forma En algunos aspectos En algunos pareceres Y en otros no No ese es el punto que nos preocupa Sino justamente la condición De asumir una responsabilidad En el micrófono Y de llevar información de talleres De manera profesional Como lo hemos hecho a lo largo De estos años De estos 15 años ya próximos a cumplir Con el compromiso del caso Con datos que estén chequeados Y con informaciones que sean concretas Y fehacientes Que hayan podido ser corroboradas Como corresponde De acuerdo a la profesión que uno ejerce Al periodismo Que lo hace a través de este micrófono Con mucha pasión Con mucho sacrificio Y con el acompañamiento De unos cuantos componentes De esta amplia mesa Que vamos conformando Que domingo a domingo Tiene la presencia De distintas voces Que son parte del equipo periodístico Para aportar también su visión Su panorama Acerca de lo que es La realidad de talleres Acerca de lo que ha sido La actualidad de talleres A lo largo de estos últimos 15 años Saludo seguramente en un rato A los integrantes de esta mesa Estaremos hablando De lo que fue El empate de talleres 0 a 0 En la jornada de ayer Frente a comunicaciones Un pobrísimo partido que vimos Que como título más sobresaliente Deja el punto Y la salvación para talleres En un objetivo muy mediocre Muy pobre En lo que era una asignatura Obligada que tenía que cumplir talleres La de asegurar la condición De equipo de la primera vez Metropolitana Asegurar concretamente La permanencia Para el próximo campeonato Salvarse del descenso Como mínimo Para poder dar aire Y tranquilidad Hacia lo que viene Y lograrlo anticipadamente A la última fecha del campeonato Para no llegar con la soga al cuello Que en un momento de la temporada Y como venía barajado El panorama Daba la impresión Que podía llegar A ser una posibilidad Si esa distancia Que había entre talleres Y española Ya por el arranque De la temporada De 7 puntos Empezaba a reducirse A merced De lo que fuese La campaña del deportivo español De lo que pudo haber sido La campaña del deportivo español Que afortunadamente Fue más mala Que la de talleres Y por eso El equipo de Remedia Escalada Termina ganando Tranquilidad Para llegar Ahora sí A las últimas tres fechas Del campeonato Salvado del descenso Miserable Pobrísimo Es cierto Solamente Cumplir con ese objetivo En lo que tiene que ver Con la temporada Pero lo era necesario E insisto con esto Como habían Transitado En algún momento La marcha de talleres Y español En el campeonato Y los resultados Fundamentalmente Los que eran muy malos Por el lado del equipo Albirrojo Talleres Le seguía abriendo Esa posibilidad Española Que esté vivo Alcanzarlo en el promedio Digo español Porque fue El último Casi toda la temporada A excepción De en algún momento Que se haya filtrado JJ Urquiza Por allí abajo Producto de Esta cuestión matemática De dividir Por una cantidad De puntos Y de partidos Distintos A los que lo hace El deportivo español Porque JJ Tiene una sola temporada Esta de permanencia Después el rival Directo Siempre Ha sido para español Colegiales Y talleres Talleres daba la sensación De ser más rival Directo que colegiales Aun cuando Por algún puntito Pudiese estar por encima El equipo de remedio De escalada Uno o tres puntos Porque era el de más Floja campaña En el que se venía cayendo A pedazos Y de hecho colegiales Hoy se mete de la mitad De la tabla hacia arriba Y talleres Cumplimiento con el punto De ayer La permanencia En la categoría Para el próximo torneo Barajar y dar de nuevo Revisar un montón De errores Corregir de principio Afín Cada cosa que se ha hecho A lo largo de esta campaña Para la que viene Mejorar seguramente A la hora De la elección De la conformación De un nuevo grupo Que tome las riendas Del fútbol de talleres Mejorar en cada aspecto En lo que tiene que ver Con el trabajo Desde lo que hace A la incorporación De futbolistas A la elección De un cuerpo técnico A lo que viene En el trabajo diario A un montón de cuestiones Que habrá que mejorar En una categoría Que va a quedar Con una cantidad Menor de equipos Y con elencos Con clubes de jerarquía Que se van a jugar A la primera vez nacional Uno sé si es tanta La jerarquía Que tienen Algunos de estos ascendidos Pero lo cierto Es que en los últimos años Se han transformado En protagonistas En la primera vez Metropolitana Y hoy ya Confirmado Barracas Barracas no va a estar El año que viene Porque ascendió Estudiantes de Buenos Aires Tampoco Probablemente no esté Atlanta Queda la puerta abierta Para el cuarto ascenso Directo también Que seguramente Caerá en manos de Riestra Equipos que económicamente Son muy fuertes Dicho sea de paso Y queda un lugar más Para el que resulte ganador De ese cuadrangular Que van a jugar Por el segundo ascenso Talleres mira todo esto Como un espectador Y el 18 de mayo Allá Cuando se cumplimente La última fecha Tendrá que bajar la persiana Y para ganarle el tiempo Empezar a tomar decisiones Seguras Fuertes Firmes Que tengan que ver Con la conformación De un nuevo ciclo En todos los aspectos De una nueva estructura En todo lo que confiere Al fútbol Como para que se pueda Tener una temporada Con más sonrisas Que reproches Para que se pueda tener Un año Con más satisfacciones Que insatisfacciones Como hemos vivido Largamente En una Etapa de penuria Que creo que Desde la segunda fecha A esta parte Fue un permanente En lo que hace A la cuestión futbolística De un equipo Que no dio pie con bola En todo el año En todos los aspectos Afuera Y adentro de la cancha Evidentemente Y que va a llevar Sin duda A un proceso Distinto Que tendrá que darse Y que tendrá que traer Mejor resultados Porque si se cometen Los mismos errores De este año Y seguramente El final Va a ser El más dramático De todos Porque Talleres En la temporada 16-17 Conservó la categoría Ahí no más Lo hizo A unas fechas Del final Es cierto Pero estuvo comprometido En algún momento Por allá abajo En la tabla De la permanencia Tuvo un año Más tranquilo En la 17-18 Donde entró Noveno Donde hace una campaña Que en definitiva Es parte de esto Que le permite Hoy A tres fechas Del final Sacarse el sudor De la frente Y decir que está salvado Y después Otra vez Una campaña Que ha sido muy mala En general La participación De Talleres En la etapa En la etapa De la primera B Metropolitana No ha sido buena A excepción De lo que tiene Que ver Con el transición 2016 Donde el equipo Entra Entre los seis Primeros Del campeonato En ese torneo De 19 fechas Después El resto Ha ido Envuelto En resultados Más malos Que vuelvo Hace un pico Un poquito más elevado Con la clasificación Al torneo reducido El año pasado Terminando noveno En la tabla general Y después Lo que hemos visto A lo largo De este año Que es susceptible De todo tipo De críticas Saludos a los componentes De esta mesa periodística ¿Cómo le va Tomás Núñez? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Resusta Buenas noches a usted También a toda la audiencia Coincido Claramente Con el análisis Que hiciste en el prólogo Creo que Con este empate Ayer Bueno Se salvó el descenso Y cierra Cierra En cuanto a objetivos Hablando Una temporada pésima En resultados Y en rendimiento Desde la segunda fecha Como bien comentaste vos Hasta Hasta el día de ayer Con comunicaciones El equipo No rindió Claramente no rindió En ninguna de esas líneas Y bueno El resultado está a la vista Una pésima temporada Y bueno Ahora hay que barajar Ayer de nuevo Aprovechar Estas tres fechas siguientes Para Para probar quizás A los más jóvenes A los chicos Que no tienen tanto rodaje En primera Para ver qué potencial Tiene Y ya comenzar a armar Lo que será El equipo De la temporada siguiente Una temporada Que quiero que Que talleres Como Analizó usted En el Perú Sin Barracas Central Estudiante de Buenos Aires Muy probablemente Sin revista de Atlanta Talleres con Almirante Hay que ver Cuando el Boy Si sube por el torneo reducido Creo que van a ser Los equipos Con más nombre Si no sube al Boy En todo caso Por el torneo reducido Si no sube al Boy Van a ser los equipos Con más nombre En la categoría Y creo que esto Va a transmitir La necesidad Y la obligación De talleres De pelear arriba No sé Me encantaría Obviamente No sé si el ascenso directo Pero estar en los primeros planos De un torneo Que Si lo analiza Con otros campeonatos De la B metropolitana Tiene Un parentesco muy grande Al de la primera C En algún momento Además La presencia De tres equipos Que van a venir Desde ese torneo De la primera C Probablemente La ausencia Del Deportivo Español Que hoy Después del empate En Zarate Quedó Prácticamente Condenado Al descenso Hay una cuestión Que también Termina Estando atada A los números Pero tiene que hacer Una campaña Redonda De nueve puntos Español Prenderle velas A JJ Ganarle Principalmente El próximo partido Al equipo De Lomar Mosa Y después Tratar de Rezar A los rivales De JJ De rezarle A los oponentes De JJ Para que le ganen En esos partidos Y mandarle al descenso O bien San Miguel Que estará jugando Mañana O saca chispas ¿No? Todo Todo bastante Atado Con alambre Para la gente Del Bajo Flores Que como producto También de muchos Errores Y muchas cuestiones Intestinas Desde lo que Hace a su estructura Institucional Hoy está Al orden del abismo Por caerse A la primera división Ayer enterró Ayer es el fantasma Del descenso Situación Que no había podido Resolver el miércoles Y que generó Más angustia Más preocupación Y mayor ira En todos los que estuvieron Presentes en el estadio Y de aquellos que no lo hicieron Que escucharon por radio Que lo estuvieron viendo Por televisión Porque era Frente a un rival directo Como colegiales Donde el negocio Era redondo Daba la impresión Desde lo Banal Del análisis Porque empatando los dos Se salvaban Y además En todo este Trajín De la muy mala campaña Hay que sumarle eso Lo de la imagen del lunes Que fue Otra vez Y después Fue el gol Del empate De colegiales Para el olvido Frente a un equipo Que se dejó Arrollar Por el tricolor De Munro Que con muchas limitaciones Le ganó a Talleres Terminó ganando bien Si Igualmente ese partido Yo le pondría un asterisco Porque colegiales Claramente necesitaba los puntos Hoy colegiales Están en zonas de reducido No, no, está bien Que colegiales necesitaba los puntos No está en duda El tema de que Talleres Era local Y tenía que por lo menos Empatarlo para hacer el negocio Totalmente Eso no está en duda Pero mucha gente A lo que hubiese La incapacidad De poder resolver el asunto Ahí del local Que con solo un empate Totalmente Ese análisis Lo coincido plenamente Pero se especuló mucho En la semana también Con gente que quizás No está tan ligada A la categoría De que los colegiales Y Talleres Les convenía los dos El empate Y claramente no Colegiales necesitaba Los tres puntos Y hoy ganándole A Tristan Suárez Ya entró en zonas de reducido Que íbamos a asistir A una farsa Una gran farsa Donde se iba a empatar el partido Sí, muchas pensaban eso Pero claramente El hincha de Talleres Sabía que Colegiales Iba a salir a ganar Bueno, y el que no lo pudo En todo caso Resolver fue Talleres Después lo de Colegiales Mérito Aparte que Se distanció tres puntos más Y que le sirven Como hoy la victoria Frente a Tristan Suárez ¿Cómo le va? Martín Moyorno Otro integrante De este equipo periodístico ¿Cómo le va? Buenas noches Resustes a todos los oyentes No mucho más que decir De lo que vienen diciendo Ustedes en el arranque Del programa Un Talleres Que tienen que empezar A mirar ya El próximo campeonato De la primera vez Metropolitana Esperar por los equipos Que van a integrarlo Y tratar de armar El equipo Un poco más Competitivo Con Como decía Tomás Núñez La Poca competencia En realidad Que tiene En nombres En cuanto a equipos Estamos hablando Después veremos Cómo se arma Cada equipo De cara al próximo campeonato Sin subestimar a nadie Exacto De la obligación Que va a tener Talleres De por lo menos Pelear En los puestos De arriba Del campeonato Y pensar también Obviamente En estos próximos Tres partidos Que le quedan a Talleres De cara a La prueba De los jugadores Que no han tenido Tanto ritmo Futbolístico En lo que va Del campeonato Obviamente No le vamos a pedir Al técnico Que cambie Rotundamente A los 11 jugadores Pero En lo que Para nuestro gusto Corresponde Corresponde Tratar de probar A jugadores Que no hemos visto Tampoco todavía En primera división O jugadores En el caso De Sebastián Villar Que vienen sumando Minutos De a poco Nicolás Ricci Gonzalo Suárez Que lo hizo Muy bien En el partido Ayer O bien Dentro de lo que Viene jugando Talleres En el campeonato Y darle Rodaje También a Manuel Zaporito Por ejemplo Nicolás Malvasio Que ya lleva Un tiempo En la primera división Y todavía no pudo Afianzarse Tratar de darle Un poco de confianza Y ver También para qué Están los chicos De Talleres Evaluarlos En tres partidos Que son Competitivos Todavía Por un torneo Formal De AFA Más allá de Que después Van a aparecer Los amistosos Tendrán 270 minutos Para juicio nuestro Algunos de estos jugadores Para fogearse Porque digo Lo que ya hemos visto A lo largo del año Está certificado Creo que el análisis En 35 fechas Basta y sobra Como para determinar A futuro Independientemente Ya le digo Mire De quienes tomen La decisión En la cabeza De cada uno De los hinchas De Talleres Está la listita De los que deben De los que pueden continuar Y de los que Nadie quiere que continúen Entonces eso me parece Que ya se debe Haber empezado A resolver Insisto con esto En el imaginario Colectivo Más allá de quienes Vayan a tomar las decisiones Que después tendrán que dar Y comunicar El veredicto final Ahora es un buen tiempo Como para que Algunos de estos nombres Que están trabajando Con el plantel Y que llegan De divisiones inferiores Tengan la posibilidad De sumar minutos En una categoría Como la primera vez Metropolitana De cometer errores Como los van a cometer De arranque Porque es natural En el proceso Usted con Yorno Un tipo que jugó En divisiones inferiores Sabe que el salto De una categoría Cuarta división O de reserva Como se juega ahora En la primera vez A la categoría máxima Es muy grande Es muy importante Pero tiene una buena Posibilidad De talleres Teniendo en cuenta Que el año que viene No hay promedio Para el descenso Así que en principio No habría que salvaguardar Puntos Para el año que viene Fortalecer El promedio Es esta la oportunidad Para que algunos De estos chicos Se muestren Y también Va a ser muy importante Ir ya armando La lista Pero la próxima Lista de los puestos A reforzar Y No hacerlo Como viene pasando Últimamente Que los refuerzos De jerarquía Que vienen a ser titulares Lleguen con el campeonato Empezado Faltando una semana Dos Dos refuerzos de jerarquía Dijo Sí Que hay que traerlo Alguna vez Los refuerzos de jerarquía Qué lástima Que no estamos en la tele Para que se vean Las comillas Las comillas En jerarquía ¿Cómo le va Finamore? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo anda muchachos? Buen domingo para todos Bien para usted Muy bien Tu actividad Vio colegiales Con Tristán Suárez Bueno algo más En el mundo de la categoría Igual era algo previsible Lo que uno Uno iba a ir a ver Es uno de los grandes fracasos Del campeonato Próximo rival de Talleres Una vez que supere A San Miguel El domingo que viene Claro porque Talleres Aparte Aquello que Los hinchas deben saber Tal vez con Con esta cuestión De que Nos sacamos El sudor de la frente ¿No? Del tema De la permanencia Y Recontra complicado El deportivo español Que si Mariana Gana Sacachepa Me parece que ya Ya va a quedar Prácticamente condenado Si a menos que Tenga la esperanza La fecha que viene De ver que pasa Contra Jota Contra Urquiza Que rescató un punto En Zarate A ver Te salvaste ayer Por el punto O porque español Fue más malo que vos En principio Porque español Fue más malo que vos Y porque sacaste el punto Que necesitabas Para matemáticamente Enterrar la posibilidad Que español lo alcanzara Igual pensemos Si Talleres perdí Ayer con comunicaciones Hubiésemos cortado clavo Toda la noche del sábado Y la mañana del domingo Pero hoy también Se hubiese dado La salvación de Talleres Porque español empató Y ya tampoco hubiese sido posible Que el equipo Del Bajo Flores Reduzca esa distancia Para alcanzarlo a Talleres Y ahora hay que ver aquí Y ahora hay que Analizar a quien le damos El segundo premio Al pilar del campeonato Sacándose aquí el cacazo Obviamente A que jugador de español Se lo damos El plante completo español No va a pedir la gente Claro Y es más De lo que vimos ayer Nada asombra ¿Por qué? Por algo jugaban El penúltimo Del ante penúltimo Del campeonato Y por algo El rendimiento de los dos Fue muy malo Pero bueno Consiguió ese punto Ahora Más de todo De lo que dijeron De Badajar y Arden Nuevo El tema de la toma De decisiones De ver Que el proyecto Que se quiere Que se tiene Para formar algo Digamos decir A ver Cuento con este presupuesto Claro Que eso es fundamental También ¿No? El campeonato Listo Tengo que ir a buscar Yo hablo En primera persona Me pongo en la piel De un dirigente Y digo A ver Tengo 500 pesos Bueno Tengo que buscar Dos delanteros De 100 mangos Que me garanticen 20 dólares Por cabeza Y el resto Lo armo Con 2,50 ¿O para qué estoy? ¿Para hacer una buena campaña? ¿O para querer Lograr ese gran objetivo? En un campeonato Que a esta altura Digo De lo que viene Que hay que decir Que la Superliga Va a arrancar El 26 de julio Yo creo Por intuición Si no es esa fecha La que empieza La B metropolitana 2019-2020 Pero en el palo La Superliga Va a tener 33 partidos El año que viene Exacto Van a ser 18 equipos 33 fechas Quiero decir No 33 partidos Con apertura y clausura Y entre comillas El tema de la no existencia Más de los promedios Que si vos imaginate Si vas a hacer Una campaña como esta Apertura y clausura En la primera B Para distanciarnos De lo que es la Superliga Lo ponía en término A ver Para no perderme Lo que usted decía De fecha de inicio De la Superliga Le voy a pedir a Grageuwer Si tiene por ahí Un calendario Que un ratito Me va a repasar Resultados de la primera B Metropolitana Como vienen Los dos últimos Fines de semana De julio Y el primer fin de semana De agosto No, no ¿Cómo anda Grageuwer? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? Buenas noches Qué gusto poder Tenerlo otra vez Estar aquí Después de un receso De dos semanas En los que no hemos estado Precisamente por La existencia De la transmisión Solo Rojo Aquí en el aire En este espacio Del domingo a las 8 Que transmitieron Los dos partidos De Independiente Contra Argentinos Que finalmente culminó Con la eliminación Del equipo de Avellaneda Como bien apuntaba Núñez ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Grageuwer? ¿Cómo le va? Buenas noches para todos Un placer estar de vuelta Con ustedes Dígame No, le quería Pedir como referencia Que me cite El último fin de semana De julio El último fin de semana Del sábado De julio cae Sábado 26 Sábado 26 Domingo 27 Y el primer fin de semana De agosto El primer fin de semana De agosto Es 2, 3 y 4 Bueno, yo creo que de ahí Del 2 de agosto El otro sería el 9 de agosto Entre el 26 Yo creo que Y el 9 de agosto arranca esto No sale Yo creo que de ahí no sale Porque si ya La madre de todas Digo por la Superliga Ya definió Me parece que ahora Entre rosca y rosca Usted me entiende Lo que quiero decir ¿No? Y no rosca de pascua Entre reunión y reunión Van a tener que empezar A agilizar Formate de campeonato Y demás Que entre comillas Y los que se sabe Hasta ahora Que la de Metropolitana Van a tener una partida Que no es sola Pero Si, juego con esto De la fecha Porque veo como es Ponemos de inicio Digo A nivel fútbol argentino Una fecha Y después las tiramos 15 días Por alguna razón No llegan las pelotas Veo como es el tema No están las entradas impresas Agremiado Agremiado Aparece Infantino Reclamando los derechos De no sé qué Y terminamos 15 días después Arrancando el campeonato Y metiendo alguna fecha Entre semana Para no perder la costumbre Para que no se corte Esto de la desprecha Pero bueno Al margen de eso Hablando en serio Al actual presente De Talleres Que es una mala campaña Porque si no llegan De promedio Vos imaginaste Si este campeonato No tuviera promedios Un taller estaría Esperando hasta la última fecha En la general Digo En cuanto a puntos Estás deambulando Entre los tres últimos puestos Y yo creo que arrancaba Con comunicaciones Como lo dijimos ayer Especulábamos en algún momento Con esos números Imaginariamente Porque no sirven Son virtuales Pero arrancaba ahí Penando otra vez Con comunicaciones Con San Miguel O si tenés este campeonato Y que tenés que medir La cantidad de puntos Sumas 30 Claro Y te quedan Nueve fechas por delante Yo creo que es Agudizar el ingenio Aparte le sacó Un abismo de diferencia La general Talleres Con el punto de ayer Llegó a los 30 Exacto Bueno fíjese el abismo Que hay con JJ Urquiza Por ejemplo De lo más pobre También JJ Que tiene 40 A nivel ingresos Y a nivel Me consta esto Porque lo sé De un jugador Directamente de JJ Que ni siquiera paga El contrato mínimo Firman a los futbolistas Que fueron titulares Contra Talleres Por un valor Por el que marca El contrato mínimo De agremiado Y cobran la mitad De eso El 50% Porque el presupuesto No alcanza Para pagar la totalidad Le sacó 10 puntos J.J. Urquiza Hoy a Talleres Exacto Porque tiene 40 El equipo de Loma Hermosa Pero bueno Obviamente Por eso no es solamente Económico el problema Está bien Que en una parte Hay que apuntalar Todo lo que tenga que ver Con los ingresos Para poder fortalecer Ese aspecto Y poder ir a buscar Jugadores de calidad Y para poder cubrir Necesidades del día a día Que muchas veces son Las que se van Dejando de lado Las que se van anulando En un proceso Y las que después A la larga No alcanzan Como para marcar Una diferencia Sino que juegan Y restan En lo que tiene que ver Con el trabajo diario Pero no solamente Responde a una cuestión Económica Responde mucho A lo que es El ingenio La productividad La eficiencia La eficacia también De lo que Se va a buscar Porque después Hay equipos Que con menos recursos Que talleres Logran más Y está a la vista De esto Exacto Hoy Hoy si uno se pone A repasar Yo digo Por ahí Porque me toca Decer Que me toca Relatar Hace muchos años Uno ve el plantel De Tristan Suárez Por ejemplo Que es un fracaso Ese plantel Y los que están Adentro del reducido No llegan Ni a un 15% De presupuesto Por ejemplo Y digo ¿Por qué esto? Agudizar el ingenio Buscar Mirar Descubrir Explorar Y traer jugadores Que tengan hambre De gloria No hay mucho margen Para explorar Y para Experimentar Como otras veces No sé Acá la mesa Que piensan Pero vivo En cuanto al hambre En cuanto al hambre Estas experiencias Digo Porque talleres Va a poder traer Algunos jugadores De jerarquía Se supone O debería No va a poder Debería Traer Y después Habrá jugadores Que tendrán que Complementar Ese esqueleto Para formar Un once competitivo Pero no hay mucho margen Como para las pruebas Para traer Para caidistas Que vengan Con un muy dudoso currículum Y con una pequeña síntesis En Youtube De 5 minutos ¿Puedo agregar algo de eso? Sí, sí Cortito Yo hago una pregunta ¿Qué vos conocía Pasal De hace un año atrás? No, pocos Por ejemplo Muy pocos Hoy Es un jugador Que hasta lo tiene En equipo de primera división Por ejemplo Sí, pero Pasaglia No descoyó En Talleres Tampoco Yo ayer En algún pasaje En la transmisión Reflexioné algo Que creo que Esto también Lo hizo Una parte De la audiencia Del otro lado Terminó extrañando Talleres A jugadores Que el año pasado Sáquelo a Pasaglia De esa lista Pero a jugadores Que el año pasado Nombre más Nombre menos Ya habían cumplido Un ciclo En Talleres Y los terminó Extrañando Porque lo que se trajo Fue más flojo Que lo que se fue Que lo que se terminó yendo Bueno Nos metemos Sí, diga Se quedó con algo Núñez Sí, iba a comentar También a jugadores Que quizás El rendimiento De la campeonato Pasado fue malo Y a Talleres Le hubiesen servido Pero no tengo duda Leonardo Carbón Y Blas Sosa Claro Y podríamos seguir Sí, ayer Ayer marcábamos Que Talleres En este campeonato Extrañó Extraña John Gaona Por ejemplo Que era una fija Jugando el año pasado Y en el equipo anterior También Y en la última etapa De Alderico Como entrenador Bueno Eso ha pasado Ha involucionado Talleres Si no hubiese Aparecido otro jugador Que lo superase En rendimiento Y no se hablarían De estas cosas Quiero dejar un detalle más Antes de ya Pasar a leer los mensajes Un detalle que habíamos olvidado Que la B Metropolitana También tiene un nuevo Integrante Proviniente de la B Nacional Que no lo llevamos a confirmar Porque el nuevo Talleres Lo cuere pasión La semana pasada Claro Los Andes Se me olvidaba De los Andes Entre los equipos Analizando los equipos Que pelearían Un supuesto ascenso Nos habíamos olvidado Del Mil Rayitas Bueno Bueno Muy bien Tenemos llamados En un ratito Claro El Mil Rayitas Va a ser También Integrante de la próxima A B Metropolitana Grageu Repasame resultados De lo que quedó En la primera B Metropolitana En esta trigésimo quinta Y lo que resta Por jugarse Del campeonato De la primera B Cuando hemos hecho Un largo primer bloque Dele Lo que tiene que ver Con los resultados Hay que decir Que el sábado Almirante Brown Perdió 1 a 0 Frente a Riestra El triunfo 2 a 1 De Guay Urquiza Frente al Bois El empate 0 a 0 De Atlanta y JJ El empate que decíamos Y viviste a través Frecuencia Virroja 0 a 0 Entre comunicaciones Y talleres El empate 1 a 1 De Español Y defensores unidos Y el triunfo 3 a 1 De colegiales Frente a Tristán Suárez Mañana lunes Se cierra la fecha Santelmo A las 15.30 Recibe a estudiantes De Buenos Aires Mismo horario Para Fénix Flandre A Zacachispas Frente a Casuso Y 15.35 San Miguel Frente a Barraca Central Bien, entonces Me puedo meter en la pausa En la primera de la noche Dele, dos mensajes Dos mensajes Que van llegando Al 15.64 91 83 53 Nos comenta Del 55.49 Deseo un baño de humildad De la gente que armó este equipo Parecen tortugas Aguante talleres De la banda del 300 Bien, otro mensaje más Tiene por ahí Otro mensaje más Que va llegando Buenas noches Muchachos Lograron del objetivo Salvarnos del descenso Una vergüenza Espero que dejen en fútbol Alguien que sepa Y los que no saben Dediquen a cumplir las funciones Que les toca Saludos El Rojo Y vamos por 15 años más Abrazo a todos Nos comenta El Rojo Hay que aclarar En realidad recordar Que la comisión de fútbol Que actualmente maneja El fútbol profesional De talleres Se armó Luego de la salida De Daniel Vicentín Del cargo Como director técnico Se rearmó Se rearmó Hay nombres Que pertenecieron Al grupo Que armó El plantel Y hay otros nombres Que llegaron Luego del armado El plantel Y con la llegada De Gustavo Noto A los dos partidos Si no me equivoco De la llegada De Gustavo Noto Se rearmó La comisión de fútbol Entonces Al principio del año La subcomisión de fútbol La integraban El presidente Alejandro Freix A la cabeza Oswaldo Mafeo El secretario general del club Y Julián Álvarez ¿Sí? Exacto Después de la salida De Vicentín Se produjo la renuncia De Oswaldo Mafeo Y comenzó a tener Participación activa Un grupo de gente Que no venía hasta ahí Trabajando Entre los que ingresaron Adrián Souto Sebastián Vélez Gustavo Medina Que era revisor de cuentas En ese momento Luis Carrizo Y Miguel Petracona Con el correr de los meses Ya ha entrado casi diciembre Bueno Adrián Souto Ya ha pasado El mes de enero Dejó la subcomisión de fútbol No me quiero equivocar Con esto Después de la pretemporada De talleres Adrián Souto Dejó la comisión de fútbol Falleció Miguel Petracona En el camino Exacto Se resumó Julián Álvarez Para tratar de dar una mano Por este motivo Por la salida De Adrián Souto Pero no había dejado De estar en la subcomisión De fútbol En un momento determinado No estaban los nombres Pero uno Averiguando Yendo al club En realidad Los que van al club Todos los días Uno lo sabe Y los que colaboran Siempre con la subcomisión De fútbol También uno lo sabe Y hoy están En esa subcomisión De fútbol Terminando el campeonato Sebastián Vélez Julián Álvarez Gustavo Medina Y no me quiero olvidar De ninguno más No hay muchos nombres más Que hoy Integren En la subcomisión De fútbol Que obviamente Necesitan nombres nuevos Uno no quiere decir Que hay que mantener Lo que está Si se necesitan Otros nombres Se necesita Renovación En este ambiente Pero tampoco Hay que cargar Tanto contra algunos nombres Como en el caso De Sebastián Vélez Que no tienen Nada que ver Con lo que fue El armado De este plantel No tienen que ver Con el armado Del plantel Pero yo creo Que les empieza A caer la responsabilidad Por lo que fue La campaña En veintipico de fechas Es eso lo que la gente Reclama al otro lado Igualmente me parece Que el capítulo De lo que tiene que ver Con el armado Del plantel Se tiene que empezar A resolver Desde la conformación De la subcomisión De fútbol Y esa va a ser La parte Más Interesante Que se tenga que definir Ahora ya A partir de esta semana Donde va a haber Que rearmar Lo entiendo yo Con un grupo Nutrido De dirigentes Independientemente De la condición Que mantengan A través de su agrupación Donde se hagan valer Las ideas De unos cuantos Que creo que son muy capaces Y que están hoy Dentro de la comisión directiva Como para formar parte De un ciclo nuevo En el que se corrijan Un montón de cosas Porque usted bien lo sabe Que también hay cuestiones En el día a día Que mejorar muchísimo En talleres Para lo que tiene que ver Con el trabajo Nos metemos en la pausa Estamos a través del aire De talleres locura y pasión Compartiendo la noche Del domingo Corte el primero Y ya regresamos Quédese Hay más Estás escuchando Talleres Locura y pasión En Lanús Ya instalamos Más de 600 cámaras De seguridad En todos los barrios Incorporamos 134 agentes De monitoreo Que trabajan Las 24 horas Para ayudarnos A prevenir el delito Nuestra prioridad Es la seguridad De nuestros vecinos Infórmate en www.lanus.gov.ar Lanús nos une Centenario restaurante De martes a domingos Desde las 20 Pizzas clásicas Especiales y premium Empanadas Pastas caseras Y minutas Garay 178 Escalada Reservas y delivery 4288-0729 Pescadería Pescadería Rugemar Distribuidor mayorista De pescados Y mariscos Comidas elaboradas Vení y elegí Tu plato Beltrán 8 Escalada Pedidos 4248-1433 4242-3821 Carnes La preferida Carne vacuna Cerdo Pollo Productos de granja La preferida Creciendo día a día Beltrán 158 Escalada 4248-2736 Don Tino Materiales para la construcción De Alfredo Parrilla E hijos José León Suárez 1840 Escalada 4267-0542 Viviendas Tecno House Tu casa inteligente Viviendas Tecno House Hace realidad El sueño De tu casa propia Viviendas sólidas Y con ladrillos Financiación propia Y en pesos Construimos En todo el país Entrega inmediata 0800-555-7857 Empezá a disfrutar De tu casa ya Tecno House Tu casa inteligente Rondamón Mexicano American Food Tacos Burritos Quesadillas Todo Acompañado Por los mejores tragos Necochea 325 Ramos Mejía 4658-7252 Casa Pepe Medina Servicio Fúnebres Ambulancias Traslados Cremaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada 4242-0520 En Lanús Ya inauguramos La nueva unidad sanitaria De medicina preventiva Con más servicios Mejor tecnología Y mayor cobertura horaria Todo cerca de tu casa Y gratis Informate en www.lanus.gov.ar Lanús nos une El predio del club atlético Talleres Fútbol 5, 6, 7, 8 y 9 Alquiler de canchas de tenis Escuelita Torneos Y cumpleaños Barragán 4400 Escalada Teléfono 4202-8603 1524-4087-88 Maxi Kiosco Ricardo Golosinas Cigarrillos Bebidas Siempre en Escalada Y junto a Talleres Hipólito Yrigoyen 6269 Escalada Escalada Consultorios Médicos Especialidades Médicas Más pero 44 Escalada 4247-3463 Estudio Jurídico Penal Doctor Martín Narducci Asociados Defensas Penales Excarcelaciones Eximisión de prisión Particular damnificado Denuncias y querellas Violencia de género Audiencias indagatorias Asistencia en juicio oral Azara 1690 Banfiel Oeste Teléfono 154-172-8034 Vivero Rots Verde Diseño y ejecución De paisaje Interiores Podas Sistemas de Riego Uriate 274 Banfiel 4202-3739 En Lanús Estamos comprometidos Con la lucha Contra el narcotráfico Ya realizamos 8.230 operativos Antidrogas Desmantelamos 62 Bunkers Narco Y recuperamos 10 Casas tomadas Nuestra prioridad Es la seguridad De nuestros vecinos Infórmate en www.lanus.gov.ar Lanús nos une Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Muy bien Aquí estamos De regreso Señores Uy ya ha pasado Largamente El tramo del programa 20 y 41 minutos ¿Tiene algún mensaje Núñez por ahí? Siguen llegando Los mensajes Así es Repetimos la vía De comunicación 1564-9183-53 Hola Buenas noches Retriste Desmotivado Con esta campaña Perdón Hablan de jugadores Y del técnico No se habla Saludos José Luis San Cristóbal Yo creo que El saludo Para Ricardo También del kiosco De remedio de escalada En frente a la plaza Que nos está escuchando Como siempre Maxi kiosco Ricardo A full Con la sintonía De estación 1550 Lo de Gustavo Noto Entra En el parámetro Con el que se mide El rendimiento De casi todos Los jugadores Del plantel Vicentín fue Quien conformó Este equipo Junto a la subcomisión De fútbol De acuerdo Para partir de la base Vicentín toma El equipo Hasta la quinta fecha En la conducción técnica Llega Gustavo Noto Después de la renuncia De Vicentín No me quiero equivocar Vicentín dirige Hasta la sexta fecha El partido Con Estudiantes de Buenos Aires Seis partidos Si no me equivoco Es así Antes del partido De la suspensión Con Santelmo En remedio de escalada Bueno Dirige hasta la Sexta fecha Se va después De Ese partido Con Estudiantes de Buenos Aires Si llega Noto Que dirige su primer partido Con Barraca Central En la séptima fecha Con Barraca Central El mismo día que arranca El Gato Daniele El Gato Daniele Evidentemente con otro material Sale campeón De la primera vez O está ahí No es Barraca Central La ascendió ya Por el pronto No vamos a darle Título de campeón todavía Hasta que no lo tenga dentro Y Talleres termina Entre Los últimos tres No es toda la responsabilidad De Gustavo Noto Evidentemente Por eso digo Con otro material Contaba claramente Por un lado Daniele Para trazar un paralelo Porque los dos partieron De la misma distancia Talleres creo que tenía Tres puntos Solamente con Español Había sumado Y Barraca tenía cuatro Ahora la diferencia Claramente La marca En números La campaña de uno y otro Ya está Mirar lo de Barraca Es ridículo esta altura Ahora me parece Que Gustavo Noto Con su buena fe De su trabajo Cae en las generales De lo que ha sido La producción del equipo Y cuando uno analiza La continuidad De Gustavo Noto Es muy difícil De pensar la futuro Con un equipo Que ha ganado Bajo su conducción En cinco oportunidades Ganó dos partidos En la primera ronda Santelmo Almirante Verón Guay Urquiza All Boys Y JJ Turquiza Entonces creo que los números No resisten En mayor análisis Lamentablemente Para Gustavo Noto Con el empeño Que le ponga A su trabajo Con la bronca Que seguramente Debe tener Por lo que hace A la continuidad De los malos resultados Para Talleres Por no haberle encontrado La vuelta De eso sí Claramente Hay una responsabilidad De quien conduce De quien orienta Tácticamente Y de una manera u otra Con una fórmula u otra El equipo no mostró En lo colectivo Como le pasó a Vicentín Una idea clara Nítida Un plan que se pueda Llevar a cabo Ayer Conjuntamente Con el partido Frente al Boys Y algún otro Espasmódicamente Que rescatemos Talleres Con JJ Turquiza Si quiere El plan creo que Se puede llevar A la práctica Y termina Cumpliendo Con lo que Se pretendía De arranque Del partido Ayer me parece Me daba toda la impresión Que Talleres Lo que buscaba Era el punto Y nada más que eso De hecho juega Con un hombre De más 79 minutos Ni siquiera Se notó en la cancha Nosotros estábamos En el estadio Viendo el partido Y no lo Percibimos nunca A Talleres Como un equipo Superador En cuanto A la condición Esa En el mano a mano Contra el rival Un equipo Que lo Pudiera Arrinconar al rival Que fuera superior No lo observamos nunca De esa manera El que estuvo en la casa Viéndolo Por internet Escuchándolo por radio Creo que se habrá llevado La misma sensación Parecía que jugaban 11 contra 11 Por eso digo Cumplió el plan Que era el de buscar el punto No desordenarse Tratar de que no le hicieran un gol Y llevarse Ese miserable punto Que hacía falta Para salvarse Del descenso Que en el contexto En el que están dadas Estas cosas Termina siendo importante Que lo haya alcanzado El puntito Como para Tachar Anular Como le dije Hace un rato Enterrar el fantasma Del descenso Pero es muy difícil Yo no sé Abro la charla Y la participación A cada uno de ustedes Que piensan De lo que pueda ser La continuidad De Gustavo Noto Pero da la impresión Que es un ciclo cumplido Usted lo dijo Hace mucho tiempo Finamore además Sí, a ver En este caso Siempre las malas campañas El primer fusible que salte Es un técnico Porque no es lo mismo Un ciclo cumplido En un partido En X cantidad de partidos Que echar a uno Que echar a 25 ¿Se entiende? Acá ¿Qué pasa? Lo dijimos bien clarito Este palantel no lo armó Noto Lo armó Vicentín En este caso Hay muchas culpas Responsabilidades Y culpas compartidas ¿En qué caso? En el hecho de que Noto puede decir Sí, este plantel Yo no lo formé Pero tuvo mucho tiempo De trabajo también Para trabajar Tal vez Los mismos jugadores No aplicaron O no entendieron El mensaje de Noto Y ahora O no pudieron llevarlo A la práctica ¿No? Que eso también se ha visto Porque me parece que no hay Uniclusivamente A ver, digo No, no hay Dejeme decir algo No hay Por lo menos No hemos percibido Cortocircuitos importantes A nivel plantel En la relación con el cuerpo técnico Que otras veces se da Uno dice El jugador ya no cree en el mensaje Otro el que es más diplomático Dice Ya no llega el mensaje Llevas cuenta en la cancha Automáticamente Eso no se vio Ahora si hay una incapacidad A nivel colectivo De ese mensaje Transmitirlo Adentro de la cancha En el juego Plasmarlo en el juego Eso me refiero Claro Pensamos esto en la semana Llevarlo a la práctica Llevarlo a cabo No se vio a lo largo Y que se te vaya andando Los resultados Ganar en motivación Ganar en confianza Pero ahora Cuando el 18 de mayo Diga mi cumpleaños Aparte Se termine O vaya uno a saber Cuando lo programan Digo el último partido Contra Atlanta Que va a estar Ya con la cabeza En otra cosa No se enoje Pero no hay nada Que festejar Le diría Casi en su simple año No, no, por eso No, no, no Y olvídese Como viene la mano Sí También Ahora El trabajo va a ser De la subcomisión De fútbol De evaluar A ver Martín Yo no quería aportar Algo acá en la mesa No, primero Obviamente Como decía Lo último Finamore La conformación De una subcomisión De fútbol Que va a tener que ver Si le da la chance Porque ya es darle Una chance más A Gustavo Bonotto De decirle Bueno Armame un plantel Y estudiamos Cómo te va Luego del armado El plantel Pero es lo mismo Que le pasó A Daniel Vicentín En el torneo pasado Luego de una clasificación Al reducido Se le dio una chance más De armar un plantel Que él no había armado Ya en la temporada pasada Para tratar de darle Un tiempo más A ver cómo le iba A Daniel Vicentín Ya lo experimentó Talleres Con el técnico Que se fue En la sexta fecha No sé si da El margen De talleres Para probar Nuevamente Con un técnico Que como digo Y siempre sostuve No es un mal técnico Gustavo Bonotto Agarró un equipo Ya cabizbajo Que no tenía Un buen rendimiento Intentó imponer Su idea Tal vez en los primeros partidos Se vio un cambio En la idea En lo que era El equipo de Daniel Vicentín Con el de Gustavo Bonotto Un poco más ofensivo Salir a presionar Un poco más Pero no encontró Los jugadores Para sostener Una idea de juego Que es la que Él Pretendió Desde el minuto uno Desde su llegada A talleres Me tocó Vivirlo desde el lado De adentro Y que la fue Readaptando También sobre la marcha Porque creo que De lo que quería Noto A lo que termina Haciendo Noto En la cancha Y me parece que es más Como hago lo que puedo Obviamente un técnico De primera división En este caso Del ascenso Pero sigue siendo Una primera división Tiene que tener La capacidad De adaptarse A los jugadores Que tengan el plantel En este caso Tal vez Gustavo Bonotto No se terminó de adaptar A un plantel Que tenía Pocas condiciones También para adaptarse A la idea De Gustavo Bonotto Por falta de jugadores En algunas posiciones Porque Un taller es que Si quería ir a presionar A campo rival Tenía que resignar A algunos jugadores Como Marcos Aguirre Como Maximiliano Lazo Que ya estaban Dentro de la lucha inicial Y era complicado Sacarlo más allá De que tengan Buenos rendimientos O malos rendimientos Porque mirando para atrás Era poner a chicos Que no habían tenido Minutos en primera Entonces era más complicado Para Gustavo Bonotto Plasmar su idea Que adaptarse también A un plantel Que no tenía nombres Como para Para pelear En realidad Lo que era Un lugar En un puesto de reducido Que era el objetivo Principal de talleres A comienzo de la temporada ¿Puedo decir algo? Sí, dele Cortito y Núñez Y cerramos el bloque Cortito De lo que dice Martín Y él No ha habido de cerca Morales también Por estar en los entrenamientos Todos los días En el principio De la era Noto también Que se vio Esa intensidad Me acuerdo Del primer tiempo Con Barraca Me acuerdo De algún capítulo Con Con Los López Que se Dilapidaron Muchas chances También Utilizó varios esquemas Y eso también Y le pregunto a Martín ¿No lo marea El jugador? Sí, claramente Uno intenta mirar Como decías vos El primer tiempo Con Barraca Central En el debut De Gustavo Noto El primer tiempo En la cancha En el rival En todo momento A Talleres No se le daba el gol Y era lo que le faltaba A un equipo Que si quería salir A presionar en campo rival Necesitaba aprovechar Las chances que tenía Talleres las generaba Pero no las convertía Entonces El cambio de esquema Para tratar de primero Mantener el cero En su arco Para ir a buscar Después El gol en el arco rival Creo que terminó Confundiendo Tanto a los jugadores Como al cuerpo técnico Y no consolidaron una idea Esa fue La desesperación De no conseguir resultados Lo llevaron a eso Gustavo Noto Pausa señores Ya regresamos Queda algo más De Talleres, locura y pasión Estás escuchando Talleres, locura y pasión En la NUS Ya instalamos Más de 600 cámaras De seguridad En todos los barrios Incorporamos 134 agentes De monitoreo Que trabajan Las 24 horas Para ayudarnos A prevenir el delito Nuestra prioridad Es la seguridad De nuestros vecinos Infórmate en www.lanus.gov.ar Lanus nos une La espiga de oro Las mejores pastas De zona sur Ventas por mayor y menor Beltrán 393 Escalada 4242 69-77 Del Valle Iberlucea 3021 Lanus Oeste 4241 52-87 Ahora Ahora usted puede comprobar Que viajar a Capital Federal Es un placer Con Estilo 45 Un modo de viajar Diferente Cómodo Ágil Y por autopista Servicio semirápido Con aire acondicionado Desde remedios de escalada A retiro Línea 45 Un colectivo Cada 7 minutos No lo olvide Viaje con Microomnibus 45 En Lanus Ya inauguramos La nueva unidad sanitaria De medicina preventiva Con más servicios Mejor tecnología Y mayor cobertura horaria Todo cerca de tu casa Y gratis Infórmate en www.lanus.gov.ar Lanus nos une Virtual Risk Seguros Y administración de riesgos Mercedes 3372 Segundo B Villa de Voto 4502 6031 www.virtualrisk.com.ar Comercial Urbana Seriedad en operaciones Inmobiliarias Avenida y Pulitrigoyen 6411 Esquina Rosales Escalada 4248 52 55 Centro Odontológico Doctora Liliana González Odontología Especialista en Estomatología Obras sociales Y particulares Beltrán 338 Escalada Turnos 4202 5060 Ferretería Madero Sanitario Pinturería Bulones Materiales Eléctricos Avenida Rosales Esquina 2 de mayo Escalada 1563 90 1279 Autoservicio Talleres Alimentos Artículos De limpieza Fiambrería Marco Avellaneda 1221 Escalada Uva Roja Especialistas En vinos de calidad Regalería Cristalería Productos de campo Marco Avellaneda Esquina Bedoya Escalada Desde la esquina De carnicería Los Pibes Beltrán 116 Esquina Cabur Escalada 4288 30 52 Y Ministro Brin Esquina Carlos Gardel Lanús Oeste 4240 69 42 En Lanús estamos comprometidos con la lucha contra el narcotráfico Ya realizamos 8.230 operativos antidrogas Desmantelamos 62 bunkers narco y recuperamos 10 casas tomadas Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos Infórmate en www.lanus.gob.ar Lanús nos une Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Bueno último tramo señores de Talleres Locura y Pasión Mini bloque que nos queda por delante Hay muchos mensajes que han llegado Dele a ver Miguel que nos comentaba Ayer estuve en la cancha Creo que si juegan sin arco será igual Tiene que haber una limpieza urgente Incluyendo al técnico Busquemos jugadores de la categoría Incluso de la C y de la D Hay que trabajar y no solo ir a ver los partidos gratis Nos comenta y nos manda una foto Mirando el partido Bien Omar Síscar había mandado temprano El que corresponde a la publicación que hizo la agrupación Talleres 78 Tomás Núñez Sí Con referencia a lo que han publicado del proyecto de fútbol Por lo menos Sí, analizan un proyecto responsable Con Fernando Fernández a la cabeza Explicando también la situación Que también afirmaban que Una vez finalizado el escrutinio Habían invitado a participar De la parte de fútbol Tanto a Emiliano Simón Como a Gustavo Fernández Que son dos más nombrados por todos los simpatizantes Para armar un consejo de fútbol Que creo que es lo esencial Que debe comenzar a realizarse A la brevedad Ya hubo hace más de dos semanas atrás Una reunión Donde hubo chispazos para todos lados Donde seguramente aquellos que Estuvieron adentro sabrán El tenor de las discusiones Que se fueron dando Incluso entre referentes de misma agrupación Y que tendrá que empezar a pulirse todo En pos de un taller Que creo que Desde su dirigencia Con Alejandro Freyge Como presidente a la cabeza Tendrá que Barajar y dar de nuevo Revisar mucho Todos los errores que se han cometido Y empezar A conformar Un grupo Una subcomisión de fútbol Un consejo de fútbol El nombre que vaya a llevar Que pueda tener A las personas Idóneas Capaces Con ganas de trabajar Que entre todos Haya un consenso Para generar Un proyecto de fútbol Que necesita de todo Desde Lo que hace también A la coordinación Del proyecto general Y más Porque talleres Ni coordinador de fútbol Y en comandar La nave Hacia un mejor puerto Hacia un mejor destino En lo que viene No queda nada más Hemos completado No hubo actividad En el fútbol juvenil De talleres No vamos Estamos pasado de tiempo Se viene también La convocatoria para el fútbol Femenino en talleres En cancha de once Empezó el espacio de género A trabajar esta semana Se estuvo laburando En la historia Del carnet magnético A través de lo que puede ser Un avance de tecnología Para talleres También en el proyecto De vestuarios y baños En la zona Ahí aledaña A la cancha auxiliar Donde está el sector El viejo sector de bochas Nos vamos señores Nos ha quedado mucho afuera Gracias por habernos acompañado El domingo Desde las tres Para San Miguel Talleres Talleres San Miguel del Templo Chao Fuerte abrazo Estaremos por aquí Hasta aquí Talleres Locura y pasión Nos reencontramos El próximo domingo A las 20 horas Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.